...es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena deseadas. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Muy bien, vamos a construir. ¿Eso qué es un mapa? Ah, lo de la bomba. No, yo no quiero saber nada de la bomba. Nada... Nada. Muy bien. Vale, pues vamos a construir algo. Vamos a fabricar algo. Construir. Fabricar. Vamos a construir cosas. Vamos a la almacén de libros. Porque no hay nada más. Vale. Sí, qué colaje tengo. Me cago en la última. Bueno, Joel. A ver si nos cargamos... ...unos cuantos idiotas de estos y nos quedamos tranquilitos. ¡Shh! Silencio. Vale, esta zona es chunga, ¿eh? Aquí sí que hay... ...puedo pasarla a la marjada del tirón. Si tengo suerte... ...o que tal me ha trancado aquí... ...y la otra cantando y la otra aquí al lado. Se ve en oscuro, ¿no? Pero, ¿y este tío? ¿De dónde ha salido? Pero bueno, ¿esto que habéis mortado, o qué? ¿Qué es que...? ¿Pero qué ha pasado ahí? Pero bueno, ¿cómo lo ven por ti? Lo habéis visto, ¿no? Le disparó 22 veces y no... Pero ¿y esto de dónde han salido? Si yo estaba yendo súper sigiloso. ¿Te podemos gastar munición cada gusto? Y... ...y creo... ...que mi palanquita... ...mi tubería... ...ha... ...ha... ...acondicionada al combate... ...y si he ido súper de dónde han salido. A lo mejor esto era obligatorio, pero... ...no lo he oído. No lo veo bien, ¿eh? ¡Sí, qué injusticia más grande! A ver, por aquí parece que hay cosas ahí. Estoy viendo cosas brillar. Antes vamos a ir por aquí. Te parece un cuarto, ¿no? ¿De dónde han salido estos? Aquí hay más cosas. Nota de recolectores de lluvia. ¿Qué hay, Susan? Solo quería dejarte una nota para decirte que... ...el uso de los colectores de lluvia fue una gran idea. Muy inteligente para recoger agua sin abandonar el lugar. Espero que no te importe, pero... ...les di a los niños un par de pistolas de agua. Así que, claro, llevo todo el día empapado. Si no quieres que la tengan, dímelo y la recuperaré. Nos vemos esta noche en la cena. Aunque aviso... ...Kyle... ...o... ...Kyle... ...está preparando su pastel de carne especial de nuevo. Bueno. Hay chiquillos. Hay pistolas de agua. No hay mucho sentido, pero los recursos son limitados. Ya hemos cogido el arma. Si te quisieras, ¿cuál es? ¿Qué arma es? ¿El pistolón ese? La hemos cogido... Creo que me he dejado atrás algo, ¿eh? Me he dejado... ...algo atrás, ¿eh? Creo que me he dejado el... Creo que me he dejado el trabuquito ese. Me he dejado un trabuco. Vamos a poner el trabuco. Me quedaba aquí un momento. A ver si puedo volver para atrás. ¿No puedo? Venga ya. ¡Ostras! No puedo volver para el trabuco. Pues el trabuco ese es interesante. Bueno, pues a ver si podemos construir algo. Fabricar, fabricar. ¡Hostia, fabricar! Nos faltan cuchillas. Pues nada. Pues nada. Bueno. ¡Lari, loli, loli! ¡Vamos a construir! ¡Vamos a construir! ¡Vamos a ver! Son un poco tramposos, ¿eh? A lo mejor estaban quietos. Y por eso no los he visto, pero... Se oye un montón. Vamos a levantar ya a ver que va a pillar un dólar de riñones. Y panty. A ver, yo tengo una daga. Creo que tengo una daga. La gato porque interesa. Ah, ¿no? No vamos a gastar mucho a los chiquillatos que es la borrería, ¿no? Ah, qué bien dibuja. Vale, anota. Acorralado. ¡Qué buena película! Estamos atrapados. Creo que todas las demás han muerto. Algunos de los pequeños están conmigo. Me he infectado aporreando la puerta. No sé cuánto aguantaremos. Si Ish y las demás están vivos, tal vez puedan alcanzarnos. Si llega el momento, lo haré rápido. ¡Oh, Dios! ¡Oh, qué situación más extrema! Más... De las sofás. ¡Oh! No se podía probar. A ver, esto es. No. He cogido... Que la tubería es más intensante. Tiene todavía la mejor de combate. Parece que sí, ¿no? Vale. Sí tiene... No, no. No tiene la mejor de combate. Bueno, pero la tubería es mejor que el palo. La que no le no le no... ¿Eh? Lo voy a estudiar de la vuelta al gol que me he metido, ¿eh? Qué injusticia de gol. O sea, da un paso hacia adelante. El portero sale y no sé por qué coño ha salido. Al portero lo cambio, ¿eh? ¿Cómo es que se lo cambio? Qué desgraciado. Tío, qué mal me cae. Te voy a cambiar. A ver. Vale. Yo creo que todavía no empieza lo complicado. Aquí, en cuanto podían, colgaban la ropa casicalda. No sé, ahí da la vuelta, ¿no? Da la vuelta. ¿Qué ha pasado? Claro, ¿qué ha pasado? Ah, claro, que he salido de la habitación y me he ido para la derecha. Me parece que... Ay, Joel. La culpa es de Joel. Perdona. Estoy gilipado. Ya he perdido. Bueno, yo creo que no está tan alto, ¿eh? Hay algo por aquí. Yo creo que sé que perfectamente se podría buscar una solución. Para salir por ahí. Vale, esta es la zona. Una vez que abramos esta puerta ya. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Por favor, quizá he activado una puerta de seguridad. Henry, a ver si la levantamos. Pues... Está complicado. Sí. ¡Chosqueadores! Oye, esto no se puede. No reconoce aquí. Sam, no te separes de él. ¡Kenry, tenemos que largarnos! ¡Cuida de él! ¡Venga! ¿Por qué hace falta que peguen grito? ¡No! 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 Te has mezclado los que nos oyen y los que nos ven! ¡Manda el arma! Bueno. Dice... A ver si este martes puedo ver el cuarto capítulo de The Last of Warkeus. Warkeus. Pues supongo yo que sí que la podrás ver porque no la va a ver. Que la han prevido. Yo lo que me asombra es que siga teniendo ganas de verla. Tienes que tener muchas ganas de ver... O sea, creo que no... No creo que añada nada bueno a la experiencia de los videojuegos. El videojuego ya tiene su historia, está bien contada. Pero está claro que no tendrás que jugar para disfrutarlo, pero... Yo creo que lo suficientemente ya la serie está jodida. Pero bueno. Seguramente quieras ver... Lo quieras ver para criticarla. A ver lo que yo hago. Yo lo que pasa es que no voy a verla ya. Yo cuando publiquen la comparación que hice en el primer episodio... Más luego añada la reacción de cuando sale Ellie... Y le echa un broncazo a Joel... Cuando en el juego lo que hace es intentar... Crear empatía. La niña crea empatía con Joel porque se le ha muerto la compañera. Bueno, Tess. Y en la serie... Joder, es que en la serie da asquito a la niña. Es que la niña que da una gana de meterle un... ¡Uf! Un mascón. Vale, estos nos ven. Hay que tener cuidado porque estos creo que nos ven. Entonces me voy a intentar esconder aquí. Yo creo que estos nos ven. Vale. Si el niño este me deja, lo mataré. No viene para acá. ¿Ese me ve? Sí, estos nos ven. Esa me ha visto. Hostia. Pero este no me ha visto. Este está ciego. Estos están ciegos. Como que han venido para acá. Porque lo he alertado a uno, ¿no? Vale. A ver si lo puedo pillar, este. Estos son los que no ven. Y el otro sí que me ve. Hostia. Me matan, aquí me matan. Pero, ¿qué hagas darle con el palo? ¿Cuánto me queda de munición? ¿Uno? ¡Wow! Vale. La otra no me han oído. Tío. Vale. Hay que ir con la... Con el arco. Con el arco. Hombre, que no es igual. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Hostia, hostia, hostia. Espérate, vamos a ir despacito. Hay muchísimos. En esta zona hay muchos. Dice, tienes tres costales. Sí, pero hay que utilizarlo bien porque hay una zona más adelante chunga. Con paciencia, porque lo que tiene este juego es que invita al jugador a avanzar porque tiene muchos puntos de guardado. Aunque sea muy difícil, ¿eh? Lo que pasa es que me gustaría que no me mataran. Me gustaría hacerlo de un golpe. Vamos a sacar esto. Pero esto... Están alteradísimos. Vamos a intentar usar. Vamos a intentar usar. Hostia. ¿Vienen o no vienen? La verdad es que tienen una rutina muy... Sí, claro, pero... El rollo es que si se combinan, se complica la cosa. Joder, macho, es que vaya follón. Vale, vamos a usar costales malo todo. Vamos a gastarlo. A ver si pillo alguno. Por lo menos uno me lo cargo, mira ese. Hostia. Hostia. Coño. Yo no sé dónde viene, pero... Pero... ¿Qué es lo que oyen? Me he cargado. Me he cargado no, es que aún no me parece. No. A ver si puedo usar el arco. Que estos vienen alteradísimos. Aquí viene otro. He medio malgastado uno, ¿verdad? Vale, me tengo que ir a la zona esta. Lo que haré será tirar... Hostia, ¿habiré para acá o qué? Niño. Que te quites. Niño, niño, los niños son un coñazo. Vale. No, una bomba no. Claro, esa es mi intención, pero... Si viene uno por mí, que yo quería lanzar el costal y usar el arco. Pero... Es que hay un mogollón. Hostia, hay que ir. Quieras darle con el palo, pero... Quieras darle con el palo, pero quieras darle con el... Pero quieras darle con el palo, gilipada. Se lo ha cargado el niño. Tiene jugada la cosa. Pérate, pérate, pérate. Necesito un palo. A ver, que es lo que tengo yo. Aquí... Hostia, que viene otro. Pérate. Tengo que usar un botiquín. No tengo paz a bomba. Tengo que usar un botiquín. Yo sé que yo no sé qué le pasa a Joel, que a veces no responde bien. Por aquí no veo un ladrillo. Bueno, en realidad da lo mismo. Tengo que usar un botiquín. Tengo que usarlo. Tengo que usarlo. Quello que tardó mucho. Tengo que usarlo a 3. Que me dan ganas de lanzar. Un corto al molotov. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio no va ninguno? ¿Y ahora se han quedado quietos? Serán desgraciados. Ustedes ahí veis uno. Se han quedado quietos. No han ido... Bueno, hombre, aquí algo falla, ¿eh? Y ahora se ponen alterados. Se acaban de calmar. Pero vamos despacito. Voy a gastar las dagas. Esto es huyín. Esto es huyín. Tenía botella. Ah, tenía un ladrillo. No, pero que mi intención no era esa. Mi intención era la de que fueran al fuego porque había dado otra y al tal. Pues se han quedado quietecitos ahora. A ver si no me ven. Me cargo a este que parece que es sencillo. Hay alguien por aquí. ¡Usted! ¿Qué ha pasado aquí? Estoy muerto, ¿eh? Sí, bueno, pero que... ¡Ostras! Estaba esperando este cabrón. Bueno, ya me lo estoy cargando. Lo voy a hacer de guantazo. Vamos a hacer tu táctica. No sabía ni que tenía... Ni que tenía un ladrillo. Pero sé que no vienen. Espérate, vamos a guardar esto. A ver si le puedo... Hay uno parado ahí. A ver si le puedo dar con... A ver. Me verá alguien por la derecha. A ver si le puedo dar... O este, bueno, vamos a intentarlo este. ¡Ostras! Es que se quedan quietos. Y luego... Si pillara uno con visual... Pero es que no pillo ninguno con visual. Como voy cargadito de munición... A ver si viene para acá o qué. ¡Ojo de macho! En esta parte hay muchísimos. Ahí se esconde detrás de la... Nada más se esconden detrás de la... De la... De la vid. Vale, vamos despacito. A ver si puedo... ¡Ostras! 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 Ya no quedan tantas, eh. Machos, es que... Aquí no tengo posibilidad de ir con sigilo. Están alteradísimos. ¡Cuál es con el niño! ¡Ostras! ¡Uff! No, que puedo recuperar las flashas, hombre. Y no gasto escopeta. Además tengo la escopeta lenta de corredera. ¡Ostras! Vale, esperamos que no me pille el otro. Hay uno por ahí, ¿no? ¿Dónde estás? Debemos seguir. ¿Estás bien? ¡Ostras! No, no, no. ¡Hemos cargado! Yo recuerdo que esto lo pasé con sigilo, pero... Pero aquí están alteradísimos. Estábamos... Hemos recuperado una, ¿no? A ver si podemos recuperar. Ahí está la flecha. No, se ha roto. Se ha roto la flecha. A ver, quedan más. Vale. Ahora viene otro pasillito que vaya a tela. Bueno. Es que Joel, el lado. Está en modo normal, ¿eh? Que no está en modo fácil ni aparecido. Lo que pasa es que sé que esta zona es súper chunga y como te dé por avanzar, estás muerto. También he tenido un poco de suerte, ¿eh? Por no decir mucha suerte. Joel es una máquina de mapa. Es la bestia. A ver, ¿esto qué es? Pues lo cogemos. A ver si podemos hacerle a esto un apaño. Si consiguiéramos hacerle un apaño. ¿Cuántos me quedan de cuchillas, por Dios? Bueno, no nos vamos a curar porque tampoco parece... A ver. ¿De flachas cuántos nos quedan? Nos quedan cinco. He recuperado uno solo. No, venga, vamos despacito. Aquí no hay nadie, ¿no? A ver. ¿Eso qué es? Una daga. Qué buena. Al relacionar a la luz. Qué graciosillo. Qué detallazos. Qué detallazos. Vale. Vamos por aquí que no me quiero perder nada. ¡Hita, niña! Ya, hombre. No hay nada, no hay nada. Vale. ¿Lleno? A ver si puedo fabricar. Te me faltan cuchillas. Y por aquí... Por aquí no hemos estado. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Por aquí hemos llegado por aquí. Vale, sí. Y seguro que no me he dejado nada aquí. Nada, nada. Vámonos. Quita, niña. Quita, niña. Con nombre... Neutro. Vamos a mirar por aquí. No hay nadie, ¿no? Está lleno. Cachera más, si consiguiera. Fuera. Los bichos, todos asquerosos. Eso, qué asco. Y aquí te narra la historia sin contarte nada. Simplemente se ve... Dibujo infantil. Venga, vamos a ponerlo en los tristar. Ojalá lo sufiese, hijo. Dios sabe que no lo... Nuestros protectores. Morrito. Vamos a morrer. Capito. ¿Crees que puedes tirar esa escalera? No, todavía no. Sí. Ya te quito, niño, que tenemos que registrar un poco más. Así encontramos unas pocas cuchillas. Se ha muerto en la ducha. Hay gente que se tira mucho rato en la ducha. La patea tanto rato. Takadai. Se te olvida respirar. ¿Eso qué es? Pero, ¿por qué no me dan...? Ese arma. Ese arma... Se me ha pasado cogerla. Como allá la cogí cuando jugamos. Ay, mira que bien. El nivel de... Hombre, un arma con modificación ninja. Pongo rica. Pongo rica. O al contrario. Puede ser que sea su criptonita. Sería lo más... Lo más lógico. Como dice Spock. Eso tiene lógica. A ver si puedo fabricar algo. Me estoy dejando un montón de cosas aquí. Ah, tengo 80. Yo no había gastado 50 en el desvío de las armas. Maestro de la daga. Así. Que lo del desvío... Yo creí. Yo pensaba que había gastado 50 en esto. Lo del maestro de la daga está bien. Porque es como una oportunidad más. Vale, ya está. Después, lo del desvío ya lo averiguamos. Más adelante. A ver si no puedo fabricar más nada. Hombre, una bomba. Bueno, tengo otra. Esa es positivo, abuelo multimedia. Tengo otra. ¿Quién dice que no voy a llegar al final del juego con otra? Tengo otra y de varios usos. Lo que pasa es que para salvarte... Cachí, el trabuco. Supongo yo que podré recuperar el trabuco más tarde. Bueno, venga. A ver. Estaban aprendiendo a multiplicar. Pequeños infantes. Venga. Vamos, niño. Hostia. Ya. ¿Qué ha pasado? Ya está. Buen trabajo. El niño, esta hostia. Venga. No te pongas en medio cuando yo vaya a disparar. Vamos a ir despacito. Yo cuando... Vamos. Se le oye decir tontería a la niña. Ya está. Ya hemos pasado esto. Claro, ya es que cuando pasé esto me costó un montón. Me quedé bastante rato. Corre, desgraciado, corre. Corre. Vamos, 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 vamos. Yo primero. Yo me salvo primero. Pues venga todo. Me cago en la malla. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Espérate. ¿Y ahora por dónde? Ah, que hay que saltar a esta zona. Ah, vale. Aquí no atacan. Corre, corre, corre. Pilla el auto. Pilla el auto. Pilla el auto. Espérate. Y mi arma. Y mi trabuco. Que tengo la recorta. ¿Dónde? Espérate. A ver si puedo utilizar a esta bomba. Vale. Pues voy a poner una bomba ahí. Ahí, una. Y ahí, otra. ¡Esto no se ha muerto! ¡Coño! ¡Ahora! ¡Ah, concha! ¡Cómo falla, hijo! Ah, toma por culo. ¡Ah, toma por culo! ¡Hostia! ¡Ay, que me mata! Ahí está. Vale. ¡Uf, lo consigue pasar! ¡Me mata uno de solo! ¡Pero ahí hay mi trabuco! ¿Dónde está mi trabuco? ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias por avisar al otro lado! ¿Dónde está la torre? ¡Queda poco! ¡Esperte el segundo! ¡No corres tanto! ¡Idiota! ¡No me había dejado coger el trabuco! ¡Se supone que tengo el trabuco, pero...! Tengo que usar un botiquín, me parece, ¿no? O se ha curado solo. Vale. Ahora, ¿qué pasa con...? Me tengo que curar. Vale, a ver... Vale, a ver... Será de mano, ¿no? A lo mejor se puede usar con una mano, por eso no lo encontraba. Vale. No, pero esto tiene pinta de... Dos disparos. Si lo combinamos con... La escopeta... Tenemos unas buenas armas a distancia. Mira, voy a... Con eso vamos a que chutamos. Bueno, bueno. Yo creo que es de las partes más complicadas. Lo que viene después no es tan complicado. Quizás el hospital, pero... Esto es de las partes más complicadas. Tranquo, eh. Ahí está. Tranquito. Tranquito. A ver. Vamos a ver. A ver si conseguimos más... Herramientas para hacer... Vale. Yo creo que aquí nos dan cositas, pues. Bueno, esta parte también es chunga, eh. Veamos cómo rodearlo. Está parado. Qué chulo, eh. Lo del pueblo. ¿Y tú? ¿Qué tal lo llevas? El juego es largo. Yo... Yo... He dicho antes que el juego era corto, pero no... No es corto, eh. Mucho malo. Hostia. Estoy pensando que todavía nos queda un montón de juego. Sí. Ah, yo llevo 11 o 12 horas. Y creo que llevaba antes cuando grabé allá. 52%. No vayáis corriendo, eh. Que hay que averiguar cosas aquí. Bueno, es normal, ¿no? Una... Una generación posterior. ¿Puedo subir arriba? Vamos para arriba. Yo creo que no había sorpresitas. Yo no recuerdo que aquí hubiera sorpresitas. Esta es la parte narrativa. Que en otros juegos, con menos presupuesto y quizá con menos talento, en vez de que vayas por aquí. Porque al fin y al cabo, los de conseguir estas cosas te las pueden dar en una caja o algo parecido. Y aquí no. Pues aquí tienes que ver las casas y todo lo que... Epa. Hay gente que le aburre. Y a mí no, a mí mismo. Otra noche. Otro tiroteo. Podía ver los detalles de los cañones procedentes de la ventana de Carlson. Me quedé... Me quedé toda la noche despierto con toda la familia en una habitación. No creo que nadie durmiera nada. Es solo cuestión de tiempo antes de que los saqueadores irrumpan en nuestra casa. Tenemos que irnos de aquí. Ese hombre famélico volvió a acercarse a nosotros. Nos dio más balas a cambio de algo de nuestra comida. Nos invitó a unirnos a él en su escondite. Dice que aseguro. Y sobre todo que está bien oculto. Dijo concretamente que era fácil de defender. Y que la única razón por la que confía en mí es porque tengo hijos. Creo que no podemos quedarnos aquí más tiempo. Parece un tipo de confianza. Voy a proponer mañana a todos que aceptemos su oferta. Kile. Muy bien, Kile. Al final no fue una buena idea, ¿no? Muy bien, Kile. ¿En quién habla? Yo a él. El loco. Yo a él. El loco. Coño que han puesto papel pintado en un cuarto de baño. Vale idea, Kile. Mal idea. Mal idea. Kile pone el papel pintado en el cuarto de baño. Muy mala idea. Se han dejado los chubascarados. ¿Cómo? He dejado ahí algo. Para sacar. Ah, yo creo que ya puedo construir cosas. Joder, fabricar. Usted, qué manía se me ha dado ahí con construir, ¿eh? Vale, 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 mala idea. Mala idea poner papel pintado. Mala idea. Lo han dicho, ¿eh? Lo han dicho. Lo ha escrito y lo han dicho. A ver qué podemos hacer. Lo ha dicho, lo han dicho. Lo ha de mala idea. Lo ha de mala idea. Como aquella canción italiana. Hostia, que hay en sótano. Vamos al sótano. Que no quiero gastar mucha linterna porque con este mando... Estoy jugando con el mando de PlayStation 4 o con el multibed. Pues me lo detecta como estándar. Estoy jugando sin cable. O sea, que lo detecta como un mando estándar, pero no me detecta lo del Shisaxis. Entonces no puedo recargar la linterna. Oye, por aquí... Ay, mira, que hay cosas, ¿no? A ver, puedo fabricar. No puedo. ¿Habré dejado...? ¿Habrá otra casa que al lado? Yo creo que no, ¿no? Está mi gato cantando a la luna. Coño, qué susto me ha dado. ¿Eso quién es? Ah, que es nuestro colega. Vale. Vamos a la casa a verlo. Me parecía un zombie. Que estuve mirando los mandos de PlayStation 3. Y es mejor arreglar el mando, comprar una batería nueva y comprarse una nueva. No es precioso que dices tú, pero estás de loco. Esto es de loco. A ver, que hay algo. No hay nada. Estos no pudieron salir. Esta zona es más complicada porque son humanoides. Y este, ¿cómo ha llegado a él? Ah, mira, aquí hay cosas que ponéis. Tengo una pistola. No os sacáis. Yo os dispararé a la... No sé. Hay un montón de cosas. Totalmente... A ver si podamos fabricar. Ya da una puñetera va. Potiquín. A ver si hay cuchillas. Por favor, por favor. Quiero cuchilla. No hay nada, ¿no? No. No hay nada. Queda un poco rollo que no se pueda acumular de esto. Seguro que no puedo fabricar nada. No. No pasa nada. Vámonos. Johnny Cash. Vámonos, Alfredo. Vámonos, Jordi Bullón. Vámonos. Ah, sí, por aquí hay algo. Tío, por aquí había parrete. ¿Eh? Mierda. No, verdad. Aquí no había parrete. A ver. Sí, me he dejado algo por aquí. Cuchillas. Necesito cuchillas. No, por aquí ni nada. A ver. Tengo la cocina. El sótano. Las casas. A ver. Mucho rollo. Mucha pobreza. Mucho. Pero aquí es más tonto. Tiene una casa. De un par de plantas. Pero supone que son casas unifamiliares de la clase media norteamericana. Que te lo ponen así en las películas y yo me quedo alucinado de las casas que tienen aquí y a lo mejor salen como pobretones y te lo ves que tienen un pedazo de bebé con leche. Los pobres de allí son ricos de aquí. O viven como ricos. Ah, como la serie esa de la reforma. Ah, que solo tengo dos millones de dólares para la reforma. ¿Qué te ha dado? Mierda, eh. Es que... Y luego la casa tampoco es que sea muy espectacular, eh. Que no es la serie esta de los acuarios. Ha dicho algo de perrete. Mira, ahí hay un banco de trabajo. Bueno, antes de hacer nada en el banco de trabajo. Vamos a... Vamos a... Coger... Cositas. Píjate, a ver si hay... Eso ni los millenials lo conocen ahora. Sí, hombre. Yo creo que sí. Se sigue vendiendo helado. Vale. A ver si podemos construir algo. Fabricar, fabricar. Hostia, fabricar. Se me ha metido el... Tres que cija lo de construir. Construir, construir. Hostia. Hay bichos aquí. Ah, no hay bichitos. Que por cierto, decir... Zombi está bien dicho. Que decíamos, no son infectados. No son infectados. Son zombies. No, el zombie guay, maldito. Que eso se ha perdido. Bueno, el zombie maldito se ha perdido. Maldito. Eso se ha perdido. Con lo bonito que era. Mata a Satanás. Vamos a liberar a la gente de Maldiciana. Vamos para arriba, ¿no? Hay una escalera, ¿no? A ver si podemos subir. Oh, un PC. Un PC de 2013. Un PC de 2013. Un PC de 2013, ¿no? Yo creo que en el 2013 ya muy... Pero poca gente usaba monitores de tubo. Tú eres el adulto mientras no estoy. Cuida de tu hermano ahora. Necesita tu protección. No me iré más que unos días para recoger comida y suministros. Si por alguna razón no he vuelto en una semana, coge a tu hermano e id a la zona de cuarentena de Pittsburgh. No abráis la puerta a nadie más que a mí. Ahorrad balas. Si tenéis que iros, mantenedos agachados y moveos rápido. Aprovecharos de vuestro tamaño. Estamos pronto. Ríos. Voy a comprar tabaco. Voy a comprar tabaco. No os preocupéis por los zombies. Ni por los infectados. Ni por nadie. Ahora vamos a ver las fotos de esta gente. Ahora un matrimonio. Un matrimonio. Hetero... Hetero gay. Y tenía dos chiquillos. Dos chiquillos. Aprovecha y echa ahí un poquito de caca. Este juego no es tan realista. Si no, podríamos hacer caca. Buah, qué buena pista. Vámonos. Vámonos al de este. El antibiótico este. Pues a mí me cae bien en los béticos. No me gusta el mal rollo que tenéis con los béticos. ¿De dónde vendrá? Para cagar. A ver. Caga un payaso. Bueno. Vale. Este es un buen sitio. A ver qué podemos mejorar. Qué mal rollo tiene vuelo multimedia con el Betty. Cadencia y dispara el trabuquito. La verdad que la escopeta es el arma que más me mola. El arma que más me mola. A ver. Capacidad de recarga. Velocidad de recarga. Cadencia. Capacidad. Che, tengo 252. Vamos a invertir. O retroceso. Dice. Incrementa la dispersión de partícula al disparar. Retroceso. Vale. Ya no puedo recargar. Ya no puedo mejorar este arma. Esta. No puedo mejorarla todavía. La voy a tener que usar de otra manera. Y ya está. Vale. Ya no tengo más. Yo creo que lo hemos hecho bien. Creo que lo hemos hecho bien. Ya. En esa casa no hay nada. Esa casa es la que hemos visto antes. Es un perrete. Me los tengo que cargar, ¿no? Yo me acuerdo que había parretas, pero son malos o son buenos. A ver, pues. Se van los parros. Sí, había parros en este juego, pero... Niña. Hostia, que me vas a tirar a jugar con la niñata ahí. Cerquita, que hay en medio, contra. Chien, tío, que me empuja. No, 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 no. No, no, no. Hombre, el Sevilla está regulero. El Sevilla está regulero. Eso cae en la nota. Esto... Eso está mal. Joel, eso no sea. Joel. Vale, más pastillicas. La casa de María Bernarda. Mira, ahí hay cositas guays. Sigamos, pues. A ver si podemos hacer ya la modificación al arma. Todo bien. Pensé que había cogido... Aprovecha, Joel, que luego verás tú... El Joel, este... José. No, Joel, en traducción... ¿Qué nombre sería? Michael Miguel. Pero, ¿y Joel? ¿Qué nombre sería? José Luis. José Luis. Yo voy a llamar a partir de ahora a este José Luis. José Luis. Aprovecha que está viendo un montón. Seguro que a él le gustaría. Pero si él está aquí. Hay una caja fuerte aquí, ¿verdad? José Luis. Una puerta abierta. Era todo lo que hacía falta. A uno de nosotros se nos olvidó cerrar una puerta y una horda... Y una horda de... Falta ahí la D. De esos monstruos ha entrado en el campamento. Los encerramos ahí y escribimos una nota de aviso afuera. Susan y dos de los chicos están conmigo. Que yo sepa, somos los únicos supervivientes. Tuve que retener a Susan para que no volviera allí corriendo a por los cuerpos. Es demasiado peligroso. Perdió a sus hijos y no tengo ni idea de qué decirle. Cada parte de mí solo quiere rendirse. Y sería muy fácil rendirse a este mundo. Pero no lo haré. Tengo demasiada fe en la humanidad. He visto que aún podemos hacer el bien. Podemos lograrlo. Tengo que ser fuerte. Por ella. Ish. Pues muy bien. Muy bien, Ish. Me importa una puta mierda. Yo creo que por aquí había... Ahí hay, ahí. Emolición. Así que estoy al máximo de emolición. Espérate, pues. Vamos a dejar el trabuco este aquí. Y vamos a cambiar el revólver por este que creo que este arma es mejor. Muy bien. Ish. Muy bien. Me parece estupendo ahí. Una dirección. A ver. Por aquí. Aquí está la caja fuerte, yo decía. Vale. Pues tendremos que buscar por todos lados. Por todos los lados. Ruidos. A ver. Arriba. Además, sí. La nota aquí va a estar la combinación. Ah, que son cerillas. Ver. Ya está. Ya tenemos la combinación. Fácil. Una flechada. ¿Cuántas tenemos? Siete. En 2013 no había tantas. La me hubo. Es 2013, ¿no? Es que me encanta hasta la virtud en 2013. Vamos a por la caja fuerte. No le ha pegado la caja fuerte. A ver. Sigamos, pues. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Cuántas pastillicas tenemos ya? 30. Velocidad de fabricación. Ah, es que lo de velocidad de fabricación no es interesante. Ah, pues vámonos. ¿Esto qué es? El cuarto, ¿no? ¿Esto tiene sótano? Dime, dime. ¿Están jugando a la tarta o qué? ¿Y yo lo puedo jugar yo? Ah, claro. Ya, tú, a esto. Solo puedo jugar yo. Venga, vamos a mirar a ver si hay más cositas afuera. Yo creo que no, que ya está. Ah, y aquí hay más espacio. Un ladrillo. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un ladrillo. Y dos costas molotas. Mi tramoquito. ¡Ey! Esto que es. Este ladrillo. No. A ver si por aquí hay algo. Aquí había luces en nada. Veamos cómo podemos llegar ahí. ¿Cómo vamos a encontrarlos? Conozco a un tipo. Mi hermano, en realidad. Era un luciérnaga. Lo último que sé es que estaba en el lluvio. Vayamos allí y busquémoslo. Busquemos a los luciérnagas. ¿Qué dices? ¿Te juntas? Parece un buen plantón. Pau, vén te va acá. Johnny. Johnny, ¿eh, José? ¡San John! ¡San John! Ahí, quito. Pasado. ¿Y esta escalera? Vale, esto ya lo más... Vámonos, John. Hop, hop. José Luis. Vámonos, José Luis. Bueno, aquí ya empezamos la zona chunga. Vale, voy a grabar, que no he grabado en ningún momento. ¡Abajo! Chiquicabezo se le ve a ella, Elie. Veré si tengo buen ángulo. Verdad, te dan razón que el cabezón tiene. Por eso lo ha sustituido por una niña fea. Porque con esa cabeza no puedo mantener el equilibrio. Bueno, a ver. Ese está disparando. Ahí hay un coche. Y... ¡Hostia! Me cago en la puta. Pero si de ahí no me daban, pues yo no lo he movido. Me cago en la puta. Yo estaba dado. Vámonos. Ahí, quieto. Que la he agachado, idiota. ¡Qué sustazo! Podría haber ido a la casa esa, pero bueno. Me ha dado de forma muy injusta, eh. Pero de una forma muy, muy, muy injusta. A ver. Aquí hay que ir más despacito. Tiene una Triniton. ¿Os acordáis de la Triniton? Era el Sony Triniton, ¿no? Y aquí hay un desgraciado. Me lo cargo. Vale, vale, vale. Vale, lo vamos a parar aquí. Y cuando suba... ¿Sube o sube? ¡Cobarde! Te voy a pillar. Vale, ¿viene alguien más? Pringado. No sabes quién soy yo. Hay que tener cuidado aquí. Porque... ¿Ahora viene alguien más por abajo? No. No, no viene. Voy despacito. Que no quiero que me den más paz. Ay, mira, tijeritas. A ver si puedo hacer... No puedo. Todavía no puedo. Seguro que no puedo hacer la bomba o algo. No puedo hacer nada. No viene nadie, ¿no? Y aquí este cajoncillo se abre. Vale. Esto no se abre, ¿no? Vamos, corre, corre, que nos dispara. Yo recuerdo que había perratas, pero no... Viene alguien a por mí. Lo espero aquí, ¿eh? Lo espero atado en fila aquí. No. No lo veo. Se supone que me ha visto, ¿no? ¿Qué dice? Me intenté más para acá. A ver. Sigue corriendo ese coche. Sé que por la parte izquierda es mejor. Allí hay un tío. Un tío ahí, ¿no? Voy a correr. A ver, que dispare. Coño, corre. Joder. Tiene que venir alguien a por mí. Porque me han visto, ¿no? Sí. Es que yo creo que esa casa... Ataque a los otros, distrae mucho. A que dispara una vez más. Bueno, ¿a dónde distrae? Vamos a servir. ¡Hostia! ¡Me ha disparado! Dios, de verdad. Que me ha atravesado la pared. Ha atravesado la pared el disparo. Bueno, venga. Cogemos la pistola y caeta. Y paso ya la tontería en el disparo. No, va. Se va a enterar este. Gracias. Ahí está. Muy bien. Venga. Vamos a aguantar un poco... Aquí no hay nada. No hay que tener cuidado porque atraviesan... Atraviesan las paradas a cada gusto. Vale, aquí ya lo vienen, además. En verdad, aquí no hay nada, ¿no? Vale. A ver, ¿qué armas tengo que puedo utilizar? Yo creo que la pistola es la mejor opción ahora mismo. Y la bomba. Vale. 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 Porque desde aquí... A ver, pues, para... A ver, desde aquí... Pues, más o menos que le he mejorado lo de la carga, ¿eh? Que no salen hasta que... Este le dice que vaya a por mí. Y si hago eso, ¿me ve? El otro me dispara. Vale, pues... Bombas de humo no las voy a usar. Vamos a... Vale. Ahí para. Pero que coño, afa. Que no ocurre el asqueroso. Que no ocurre el asqueroso. Bueno. Vale, pues, vámonos de aquí. Ya está. Ahí no se ve a nadie, ¿eh? Y ahora me rodean. Y este que te arma, yo creo que es mejor incluso la flecha. Ahí no se ve a nadie. Hay otra que a la derecha, pero bueno. No se ve a nadie. Ahí está. Ahí está. Toma, vale. No ha cargado, se ha pirado ¿Y lo de la recarga? ¿Dónde está este? ¡Hostia! ¿Por qué no lo he pillado? ¡Corre! ¿Viene otro por la izquierda? No, solo queda este Voy a curar Se ha ido, se ha quedado quieto Se ha quedado quieto Se ha quedado quieto ¿Dónde está? O sea, ha dado la vuelta, ¿no? Vale Ahí está, ahí está, se ha quedado quieto No me ha visto Vale, a ver si podemos ahora recolectar algo No me ha costado, me ha costado un mogollón No, recarga Vale, este arma ya me queda un disparo Vamos a ver si es que es lo que tengo por aquí Vale, así puedo recuperar las clachas Primero intentamos, a ver, hay por aquí algunos Vale, es que ya recuerdo que a partir de aquí es cuando suben mucho de dificultad Bueno, mucho Que hay un escaloncito aquí de dificultad Que hasta ahora había sido un paseo Ahí que había A ver si puedo hacerme algo Me falta el alcohol Me falta uno de alcohol, eh Paso, paso de mirar eso Vale, ¿qué arma tenemos recurrente? Esta es la que yo quiero Esta, esta arma va bien Que puedo disparar muchas veces Vale A ver si podemos recuperar un poco de vida O de un botequín o algo ¿Dónde están las clachas? ¿Han desaparecido? Un saludo Segundo ¿Serán estas las flachas, no? Vale, ¿cuántas flachas tengo? Tengo cuatro Vamos a explorar un poco la zona Es que esta parte se pone ya más complicada la cosa Yo espero que no me dé aquí Vamos a sumarnos por aquí A ver qué hay Pero allí Las casas esas también hay Cositas guays Creo que aquella casa se puede también explorar Pero claro Como está la cosa La puntería que tiene este Ah, que disparo una vez salimos corriendo Hostia Pero que mierda esto Este no es tu sitio, amigo Con la leche Tijeras Ahora no me comen las tijeras Si, una bombita Está bien Cachín Vale, vámonos para acá Corre, corre, corre A ver, ¿dónde me puedo cubrir ahora? No hay mucha zona para cubrirse Espérate Que dispare otra No hay nadie ¿Por ahora? Hombre Una de mis flachas perdida Vale Otra Pero yo tantas flachas tenía yo Ah, por aquí no hay nada No me quiero acercar aquí mucho Porque como atraviesa las paredes de este hombre Bueno, a ver si contrásemos alcohol No hay más enemigos Yo creo que sí Hay más enemigos por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Aquí no me tiene que ver Aquí no me debería Vienen Vale, pues si vienen Se van a encontrar Con bombitas de estas Ahí 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 Si suben Les doy un palizón Hay uno ¿Cuántos hay? ¿Cuántos idiotas de estas hay? Uno Uno, dos, tres, cuatro Hay cuatro Pero no No les da por subir A ver ¿Dónde está el franco tirado? A ver si hay algún ángulo Aquí está Aquí está Aquí está Vamos a ver por aquí Sí, sí Marcha Bueno, vamos a recoger La bomba Esta ¿Dónde está la otra? Vale Voy a lanzarla Joder Macho Bueno, la otra Tiene que estar por aquí Son cuatro A ver si encuentro la otra bomba Ahí está No Puedes estar nervioso O la leche O la leche Venga Venga Nos lo he matado Vale Vale, ¿qué tengo por aquí? No tengo nada ¿Ese ya lo he matado? No se puede ver nadie ¿No? Están acojonados ¿Intentáis ir sigilosos otra vez? Bueno, uno menos Bueno, uno menos Ese se ha pillado No, me queda uno Ya he dado Ese está muerto ya, ¿no? Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Vamos, vamos, vamos Hay otro por ahí A ver Y ahora Y ahora Tendré que ir a la casa ¿Por dónde voy? Que no me reviente Vámonos Vámonos A ver ¿Quién más queda por aquí? ¿No hay nada más por aquí? Vamos a ir por detrás A ver si está quietecito A ver si hay alguien quietecito por aquí Quieto 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 No hay nadie Vale Esta casa, ¿no? Sí, ahí tiene que ser esta Si hubiese alcohol Si hubiese, mira, alcohol No, no era alcohol Espérate Hostia, no era alcohol Era un bote de nocilla Me cago en la leche ¿Qué mierda era eso? Vámonos Despacito Me ha costado Me ha costado Me ha costado Pasado Si Tengo un palo, ¿no? O sea, no tengo un palo A ver si hay un palo por aquí O sea, las trenitos No las regalaban Vale, yo creo que ya Casi no las hemos conseguido Estaba en la tercera Había atrás, ¿no? Tras plantas creo que tenía Vale Hay otra planta Vale, venga Investigamos esto A ver si hay Algo guay No, el leche No han dejado Ni un botecillo De alcohol Bueno, venga Vamos a cargarnos A Johnny Quash Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí A ver, a ver si podemos pillarlo A ver si podemos pillarlo Por sorpresa No lo veo Venga, ¿no? Venga, ¿no? Tiene que estar aquí No lo veo ¿Qué es lo que sea? Se ha pirao. Bueno, le tengo que meterle el pato a otro lado. ¡Hostia! Esta parte también era complicada. ¿Qué teníamos que hacer aquí? Matar gente, ¿no? A ver... ¡Hostia! Se la han cargado. Bueno, no pasa nada que me ha pillado por sorpresa los del flanco tirado. De esto no me acuerdo nada, ¿eh? Mi queridito... Y aunque me acordase... ... 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 Es difícil, es que no es fácil Mata a gente, tú sabes De todos lados de conciencia Yo soy católico Mierda, ¿qué? ¿Por qué? Ahí hay otro Hostia, ¿quién tengo que disparar? ¿Hay otro? ¿Al tanque hay que disparar? ¿Y qué hago? ¿No me va a volver a ir? Toma el to' un culo ¿Qué hago? Yo no sé qué hacer, tengo que dispararle a ella, ahí está. ¿Saldrá? No creo, no. Yo es que de esto no me acuerdo nada, eh. Ah, vale, bueno, bueno. Ya, me pongo nervioso, eh. ¿Dónde están los chiquillos? Ay, Dios mío, a los chiquillos. Me ha costado esta zona. Ya está, yo no quiero esto más. Sí, 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 sí. Mucha gracia, Google Multimedia. Hostia. Eh, hay más. Pero corre. Hostia. Hostia. He fallado. Ya está, ¿no? Si es que baballa están aquí, ¿no? Ay, yo creo que se los comen. Lo han matado, ¿no? Automático todo. Lo he pasado, lo he pasado. Aquí sigo. ¿Algún herido? Nada. No, todo bien. Vale, creo que es hora de largarse. Vamos. En marcha. Ay, difícil esto. Bueno, yo creo que esta es la parte más complicada por el salto de dificultad. O sea, llevamos una hora y casi cincuenta minutos. Más o menos será una hora y media lo que juega realmente, una hora y cuarta. ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien. ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío, dame detalles, descríbelo. ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad. No, no, Eli, Eli. No es una moto cualquiera, ¿vale? Te subes en una de esas, sientes ese motor. No hay nada igual. Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños. Vale. Vamos, qué divertido. Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo. Sí. Lo peor de todo va a ser decírselo a Sam. Bueno, podríamos decir que esos dos se han hecho amigos. ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy. Un macho, no hay mucho que hacer. ¿Y qué tal vamos de melocotones en almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No. ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago. Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien. Sobre todo tú. ¿Todo bien? Todo está bien. Me parece que me trata, ¿eh? O sea, se parece a las que salen en la segunda parte. Bueno. A Shekia. Transform. Optimus. Que descanses. Buenas noches. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son asquerosos. Estar sola. Me da miedo acabar sola. ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera. ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo que me pase eso. Vale. Ahora, en equipo, vamos a colaborar y después... Puede que parezcan personas, pero... Ya no están ahí dentro. Henry dice que... Se han ido. Que están con sus familias. Como en el cielo. ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos. Bueno. Me gustaría creerlo. Pero no lo haces. Supongo que no. Sí. Yo tampoco. ¡Oh! Con esta charla... Casi me olvido. Ten. Si no sabe que lo tienes, no te lo podrá quitar. Vale. Ya es hora. Te veo mañana. Hostia, la mordida, chiquillo. Así que yo. Pobrecico. El personaje secundario. Hostia, la mordida, chiquillo. Hostia, huele bien. Buenos días. ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo. Vaya. Si quieres que venga, vete y dile que mueva el culo. Vale. Sam. Sam. ¿Pero qué? ¡Mierda! ¡Se transforma! ¡Mi puto hermano! ¡Sam! ¡A la mierda! ¡Dios, joder! ¡Melly! ¡Melly, estás bien! ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! ¡Oh, no! ¡Sam! ¡Henry! ¡Melly, quédate aquí! ¡Henry! ¡Henry, qué has hecho! Voy a quitarte el arma, ¿vale? ¡Uf! ¡Vale, vale! ¡Calma! ¡Es culpa tuya! No es culpa de nadie, Henry ¡Es todo culpa tuya! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Mira ahí, se acaba la compañía! ¡Chispón! ¡Qué piso! ¡Qué piso! Esta parte es flipante, ¿eh? A mí esta parte me encanta ¡Digo, denar! A mí esta parte me encanta, ¿eh? ¡Fondado de Jackson! ¡Entonces estamos cerca de Jackson City, ¿no? ¡Estará a poco kilómetro! No, 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 esta no Esta es todavía... Vale, vale No, es la de después, ¿no? La de la nieve Es la de nieve, ¿no? No sé ni cómo me siento Vale, yo creo que lo vamos a dejar aquí Creo que ahora empezamos otra parte guay, otro episodio Y... Esa es la última que instaurará la ley marcial Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena Deseos al mercado siguen por tercer día consecutivo ¡Digo, dobro! ¡Digo, dobro! A mí, ¿cómo? ¡Digo, dobro!